Como se podrán dar cuenta, el bosque es de los lugares más hermosos de la Tierra. Miren a este hermoso guacamayo, que al parecer está haciendo sus necesidades. ¿Te quieres apurar? ¿Pero qué? Oh, lo olvidé. En este mundo, los animales son como nosotros, los humanos. Bueno, si no tienes nada, ¿por qué no vas a comprar cosas para tu casa como el sillón, el micro, la cocina? ¿Con qué dinero? Tienes que tener un trabajo para conseguir algo de dinero. Ya no salgas en fiestas, ya no hagas persecuciones, ya no hagas travesuras. Tienes 20 años y necesitas un trabajo. ¿Me estás diciendo que para tener dinero necesito trabajar? ¿Así es? ¡La voy a salvar, señora! ¡Dudolfo! ¡Salvaste a una abuelita! Ahí voy por él. Bueno, jirafa bebé, ahora cuéntame, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Eh, lo que a mí me gusta, sí, es pegarle pájaros. Ah, pues de hecho acá hay uno. No. ¡Pajarillo! ¡No, espera, espera! Espera, espera, por favor, te lo suplico. Ay, por favor, Rodolfo, ayúdame, por favor. Es muy entretenido, la verdad. ¡Alto! Dijo la ley. ¿Qué dice que paremos? Está bien, nos paramos aquí. ¡No se burle! Perdón, perdón. Vaya, vaya, vaya. Si ustedes son los que se escaparon de mi compañero. ¿Y cómo? Él es un oficial. Rodolfo, dime algo. ¿Alguna vez en tu vida has tenido un trabajo? Mira, te voy a visitar. Sí tengo chamba, pero es en diciembre una vez al año. Solo nos tomamos una foto con el Porsche y ya nos vamos, ¿ok? Entonces, ¿nos vamos corriendo? Voy a pasarme. ¡Ay, gol! ¡Ya estás! ¡Ay, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Estamos corriendo!